hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de perú versus colombia estamos hablando por el partido tercer lugar de la copa américa 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 18 horas para méxico panamá 19 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 20 horas argentina 21 horas en españa 23 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de perú versus colombia ok amigos noticias anoten ustedes que lo pasarán por direct y tv sport sky sport o por la señal de tnt deportes este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que aquí lo pasan con locutores profesionales de alta calidad y estarán pendientes de todo lo que esté pasando en el partido este partido se juega el día viernes 9 de julio del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios como sabemos partido por el tercer lugar de la copa américa 2021 más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la copa américa 2021 no se lo pierdan amigos déjeme saber a qué equipo apoyas está la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y